Hoy 18 empresas en total han venido a este punto de encuentro de la tercera feria del empleo. De las 18 empresas, 14 pertenecen al hecho y todas ellas aportan 54 puestos de trabajo para 155 personas inscritas. De esos 54 puestos de trabajo, un total de 22 van a ser para ser cubiertos en este municipio por las vecinas y vecinos de Chastarras. Además de lo que es la feria de empleo como tal, va a haber una serie de iniciativas vinculadas a esas necesidades que todas estas personas desempleadas pueden tener que van a versar en torno a dos talleres, uno de ellos el entorno del comercio y otro de ellos el entorno de la hostelería. En el comercio vamos a tener a Leire Corrales que pertenece al grupo Eroski y que va a abordar toda la parte que tiene que ver con ese sector y en hostelería tendremos a personas del grupo del Hotel Artaza. Además de todo esto, vamos a disponer de dos talleres, uno de ellos en el cual a las personas se les va a enseñar, se les va a explicar cómo se puede desarrollar un currículum y además la adaptación de ese currículum a formato audiovisual. Esas son las iniciativas que a lo largo de toda la jornada, las 150 personas inscritas podrán participar y podrán desarrollar.